El Partido Arena ratificó en su Asamblea General Ordinaria a los candidatos a diputados y alcaldes que competirán en las elecciones municipales y legislativas del próximo año. Con la presencia de su militancia, asambleístas y presidentes honorarios, el Partido Arena desarrolló su Asamblea General Ordinaria número 33. Allí se reafirmaron las candidaturas de los alcaldes y diputados para el periodo 2015-2018. Y dar el banderillazo de salida para hacer el trabajo territorial que nos permitirá organizarnos para las elecciones del 2015. En nuestras planillas de diputados llevamos 71 mujeres. Y llevamos 31 jóvenes menores de 35 años. Para estas elecciones, Arena espera superar los 33 diputados en la Asamblea Legislativa que se adjudicó en el proceso electoral anterior. Este país, como lleva el FMLN, cada vez va a ser más inviable. Y nosotros no podemos permitir que en este país haya un totalitarismo o un autoritarismo. Y tenemos que velar por la libertad, por la institucionalidad y por la democracia. Entre los nuevos rostros que buscan una curul en el Palacio Legislativo se encuentran el empresario Juan Valiente. Tenemos varias propuestas. Una importante, una ley de austeridad fiscal que obligue a las instituciones del gobierno a ahorrar 10% del presupuesto nacional para dedicarlo precisamente a donde se necesita, que es en salud, en educación y seguridad. El llamado del presidente del COENA para los candidatos a alcaldes en esta Asamblea General fue incluir o reforzar en sus programas municipales proyectos de prevención de violencia. Actualmente, ARENA gobierna 181 municipios y para el 2015 buscan gobernar en el 60% del territorio nacional. Vamos a apostar a darle calidad de vida a los tecleños y tenerles la alcaldía cerca de ellos. El tecleño va a ser primero en todo momento en nuestra gestión. A Zoyapango la amamos. Vemos en nuestra gente la esperanza, vemos en nuestra gente la capacidad y el dinamismo de trabajar por su ciudad. En esta Asamblea General también se ratificó como nuevo coordinador de la Comisión Política al expresidente Alfredo Cristiani y se juramentó a los miembros del Tribunal de Ética del partido. Max Villalta para Tele2.